Hacia el mismo nivel que ocurrió en situaciones parecidas en el resto de la temporada, por el momento en que nos encontramos, porque ahora tenemos menos carga de partidos seguidos, tanto los que están jugando, más habitualmente, y sobre todo después también es una semana, pero no tenemos tampoco hasta final de temporada ya otra situación parecida. Entonces sí que en algunos puestos haré cambios, en algún otro posiblemente, o casi con seguridad, evidentemente voy a tener o van a tener que repetir partidos.